Conformada por cuatro playas y 25 kilómetros de litoral, Bahías de Papanoa es un destino turístico con características especiales para descansar en medio de la naturaleza y con espacios de relajamiento. Bahías de Papanoa pertenecen al municipio de Tecpan de Galeana en la región de la Costa Grande. Está conformado por las playas Ojo de Agua, Piedra de Tlacoyunque, Calle Quito y Puerto Vicente Guerrero. Además, cuenta con playas vírgenes, gastronomía histórica y un excelente clima. Nosotros promocionamos Guerrero. Nosotros ya no utilizamos aquel esquema obsoleto del Triángulo del Sol. Hoy el destino es Guerrero y promocionamos todos los destinos que hay en Guerrero. A donde vamos, no solamente hablamos de Taxco, Estapas, Guatanejo y Acapulco, hablamos de todo esto que hay de lugares maravillosos, porque ahí está precisamente la manera de ir creciendo turísticamente en el Estado. Guerrero tiene 46 municipios con vocación turística. Entre ellos, hay un polo de desarrollo que está creciendo y que es precisamente Bahías de Papanoa, donde se han empezado a construir restaurantes y algunos búngalos a fin de incrementar el número de visitantes. Bahías de Papanoa es un sitio para la relajación, donde muchos turistas lo utilizan para meditar, filmar y tomar fotografías de sus bellezas naturales. Nosotros buscamos eso, no perder esa esencia de un turismo rural, donde la gente tenga un contacto con la naturaleza, que pueda venir a disfrutar realmente del contacto tanto de lo que es el mar con el entorno ecológico. Bahías de Papanoa, un lugar donde se convive con la paz, la tranquilidad, la noche, el mar, las olas y sobre todo con la naturaleza. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.